A muchos les funciona cambiar de entorno, cambiar de energía, ir a un lugar en donde la música es sexy, la iluminación, el mobiliario también, porque así las fantasías fluyen, incluso si esas fantasías contemplan a más de dos. Nuestra fantasía es estar con otras parejas, le llamamos mucho el juego a ocho manos. Hemos estado con dos personas, hemos estado con chicas solas, tríos y hemos repetido hasta cinco veces con una misma pareja. Conozco este mundo, me invitan a un club, es algo que no entiendes que está pasando la primera vez. Llega un momento en la noche en el que abren los cuartos y empiezas a ver a todo mundo teniendo relaciones sexuales al mismo tiempo e intercambiando parejas, por supuesto. Pues es algo que ves en algún momento en una película, en alguna revista, pero lo estás presenciando en ese momento, ¿no? De pronto, pues deciden abrirse como pareja y experimentar. Pues la rutina, ya habíamos caído como en lo mismo, lo mismo y... Realmente esta fue una fantasía que llevábamos desde hace como 20 años manejando. Que nosotros nunca tuvimos horas y que tapujos para nuestra sexualidad. Siempre nos dimos la oportunidad de probar. Cosas que no nos gustaron, pues las dejamos. Cosas que sí nos gustaron, pues las seguimos viviendo. ¿Cómo cuáles? Ay, perdón, es que a mí me toca hacer las preguntas. Pueden hacer y decir lo que quieran. Bueno, decir, ya si van a hacer... Me avisan y los dejo solos. Él, yo desde que lo conocí, me dijo, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto, a mí me gusta esto. Para mí, pues en vez de ser raro, lo usé mucho para fantasear. Los voy a describir, dado que no pueden verlos el resto. Los veo muy cerca, muy compenetrados. Una pareja que están tomados de la mano, cerquita, vaya. ¿Esto los ha unido más? Sí, definitivamente. Muchísimo más. Esto, o sea, nosotros somos el plato fuerte. Esto que hacemos es como la salecita, el sazón que le echamos a nuestra intimidad. En el ambiente es a lo que vamos, a vivir una fantasía, compartir nuestro cuerpo con otras personas. Regresamos a la casa y volvemos a ser los esposos de siempre. Con mucha más intensidad, el deseo es mucho más intenso. Después de un encuentro, llegar a la casa y platicarlo, pues nos enciende. ¿Te sientes tú más sensual luego de vivir en esto? Claro, claro. Yo, en el ambiente, yo uso vestidos muy cortos, uso medias de red, zapatillas muy altas, soy otra. Tú puedes llegar a ver parejas y llegan de abrigo y entran al baño y salen en baby doll. Es la atmósfera que creas en un club. Y en esos clubs, ¿tú puedes encontrar un respeto que no se encuentra en la vida social común? Este ambiente es un ambiente de respeto, mucho respeto. El no es no y no se pregunta por qué. El poder tocar a alguien con el permiso, preguntar. Nada se hace sin la autorización, la anuencia del hombre. Nada. Me dio tantita envidia. Tenemos entendido, ¿eh? Que muchas veces el secreto es la fantasía de muchas parejas, ¿no? Es el secreto reprimido que tienen, ¿no? En un estudio realizado en 2020, se entrevistó a más de 800 personas monógamas. Casi un tercio confesó que su mayor fantasía sexual era abrir la relación, pero pocos se atreven a expresarlo. ¿Quién lo sabe? ¿Esto es secreto o lo sabe la familia? ¿Lo saben los amigos? No. 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 Es secreto. Es secreto. Lo primero que te dirían, ¿estás loco? ¿Cómo hacen eso? ¿Es tu mujer? ¿Cómo? A que me señalaran de decir, este, ¿por qué se te ocurre eso? Yo no tengo de qué avergonzarme. ¿Por qué? Porque yo no estoy engañando a mi esposo. Yo estoy viviendo una sexualidad que es mi sexualidad con mi esposo. ¿Culpa? No. No. ¿Nunca? No. Porque como lo estamos jugando juntos. Claro. Porque hay parejitas que se dan permisos de que vete tú sola o me voy yo solo con alguien que contacte. Y entonces siento que ahí sí generaría culpas, ¿no? De que me fui solo y ella no hizo nada. Pero aquí hay un equilibrio. O sea, nuestra regla... Gozan ambos. Ajá. Nuestra primera regla, cuando empezamos en esto, todos juntos, así yo no haga nada, pero estoy ahí en la habitación contigo. ¿Cómo se acomodan los celos en este tipo de acuerdos? Es imposible que no te den celos, sin embargo, aprendes a controlarlos. Y cada vez son menos. Y cada vez es más fácil digerir que tu pareja está besando a otra persona o que tu pareja está teniendo intimidad con otra persona. Nosotros como pareja somos el juguete de la otra pareja y ellos para nosotros. No son las personas que vamos a buscar para enamorarnos o buscar algo más. Vamos para diverternos en ese momento. Desgraciadamente hay parejas que entran por la novedad, pero si su matrimonio no es un matrimonio sólido, no es recomendable entrar. Aquí no entras a salvar una relación, al contrario, corres el riesgo de ya perderla por completo. Pero si hay que arreglar algo, lo arreglamos en el momento. Si algo ya no nos gustó, es muy importante decir no. El tener esa seguridad de poder decir, ya no quiero seguir. Y aunque él lo esté disfrutando, es paramos y nos retiramos. Desde que te buscan, y si es una pareja atractiva, que para ti es atractiva, pues sube más el nivel de adrenalina. Oye, mira, ya nos contestó el mensaje. O mira, ellos nos buscaron solos. Y entonces desde ahí empieza. Es como conquistar todos los días a alguien con el permiso de tu esposo. ¿Estar de pronto ya solamente ustedes dos solos no les aburre? No. No, al contrario. Al final del día no se enriquece. ¡Guau! Soy fan de estas personas. ¿Qué hacen ahí todo el mundo? Bola de monógamo. Pendejos.